Aquí está Consuelo. Hola. Hola Consuelo, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú Julia? Te veo fenomenal, un color estupendo. Se nota que vives en terraza, ¿eh? Sí, ahí vivo. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, la verdad, con muchísimas ganas de empezar, muchos ánimos después de tanto descansar. Bueno, tú conociéndote habrás descansado un poquito. He hecho de todo un poquito, le he dado muchas vueltas a la cabeza, he pensado nuevas cosas, como todos nosotros, esta profesión es así. Pues nada, Consuelo, un placer tenerte en estos encuentros de Salón Luke, que hemos empezado justo para dar a conocer todas las cosas que vamos a hacer en la feria. Esta semana, por fin, ya la daremos el lanzamiento de la feria, que se celebrará del 16 al 18 de octubre. Y bueno, pues como no podíamos empezar estos encuentros hablando contigo, que para nosotros, pues eres una pieza fundamental. Entonces, quería que nos contaras, tú que llevas, eres un referente de la estética. ¿Cómo ves en este momento la estética? ¿Cómo estás viendo la vuelta después de este periodo tan diferente? ¿Y qué te gustaría lanzar a los profesionales, o sea, acerca del momento que estamos viviendo? Yo les querría decir que, dado los años que llevo en esta profesión, esta profesión ha pasado por momentos muy difíciles. Este es uno, pero no es más difícil. Es uno más difícil, pero a uno le hace crecer esto. A mí me gustaría poder explicar todas las crisis, dos, tres crisis importantes que este sector ha pasado y hemos crecido en cada una de ellas. Una fue cuando en los años setenta y pico, setenta y ocho, setenta y siete, que yo empezaba prácticamente, de pronto hubo una crisis del petróleo enorme y la gente tuvo una economía pésima. Y además de esto, estaban de moda las cremas de colágeno y hubo un programa de televisión donde dijeron que eso no servía para nada y que el colágeno ya lo teníamos nosotros y entre la crisis y que el colágeno ya lo teníamos nosotros, dejamos de vender en absoluto, nos reinventamos y le dimos con fuerza y mira, los años ochenta fueron de un crecimiento muy grande. Y en el año ochenta y tres tuvimos un palo enorme, apareció el tema del SIDA, la gente no sabía, ochenta y dos, ochenta y tres, la gente no sabía cómo se contagiaba en un principio y los salones de belleza y de estética empezó la gente a no venir de miedo y pánico que tenían hasta que se supo. ¿Qué hicimos entonces? Pues todos los productos que teníamos que podían tener algún riesgo, por ejemplo la cera de depilar, las agujas de depilación eléctrica, todo eso empezamos a anunciar a las personas que todo era desechable, que surgió la cera desechable que no existía, surgieron que las agujas de depilación se tiraban, que todo era desechable y revivimos. Y ahora en este momento, pues por otra circunstancia, es un momento similar y tenemos que demostrar a las personas que no corren ningún riesgo, pero que tienen que seguir estando en buena forma, teniendo una piel sana y bonita, cuidando su silueta y que estamos aquí para eso. Y no somos un artículo de lujo, somos necesarios y ahora más que nunca. No, desde luego yo creo que nunca se ha hablado tanto de belleza profesional en los medios de comunicación como durante este periodo de confinamiento. O sea que yo estoy convencida de que efectivamente puede ser una oportunidad, porque en estos días que hemos estado en casa, nos hemos estado mirando continuamente y aparte de trabajar y de cultivarnos el espíritu, pues también nos hemos cuidado o tenemos que cuidarnos después de los estragos del confinamiento. O sea que yo creo que puede ser un buen momento y como tú dices, una gran oportunidad. Y para eso yo creo que es fundamental que la gente, bueno pues las profesionales estén formadas y ahí tú tienes mucho que decir. Después de 30 años con tu escuela, ¿cómo has visto evolucionar la formación en la belleza profesional? Hombre, la formación es un pilar fundamental. No solamente, o sea, primero la formación base y después que esta profesión nunca sabemos todo nadie. Ni los profesores tampoco, porque es una profesión que va unida a la evolución del ser humano. Nosotros deberíamos ir dos pasitos por delante del cliente y es una pena que a veces va el cliente dos pasitos por delante de nosotros. Y es el cliente el que te dice, oye, el tratamiento tal que he leído que se lo hacen las Cardassian y tú tienes que saberlo al mismo tiempo que la Cardassian o un poco antes. Y por eso la formación tiene que estar continuamente al día y esto le da a uno seguridad. Cuando hablas con un cliente, el cliente nota que sabe de qué estás hablando, que sabe cuáles son las últimas tendencias, el último equipo electroestético, la última cosmética, en fin, es vital. Y tú crees que justo yo creo que en estos tiempos nos hemos digitalizado todos de repente. ¿Tú crees que esta nueva tendencia también influirá en la formación? ¿Que se podrá asistir a formación online o de manera mixta? ¿Tú cómo lo ves? A ver, hay una parte que por supuesto se va a poder hacer online, pero hay una parte que es la presencial, que eso no lo puede sustituir nunca a distancia. Desde el contacto humano, además, por ejemplo, en nuestra profesión, el tacto de la mano. Yo como profesora necesito sentir la mano de mi alumna en mí para ver que lo que está haciendo es correcto. Y eso por online yo puedo hacer muchas cosas y puedo ver muchas cosas, pero hay ese tacto humano, esa pequeña cosa no lo puede sustituir nada, pero nos tenemos que adaptar a todo. Yo que siempre he sido una apasionada de la formación presencial y que no he entendido nunca cómo ciertas profesiones se podían hacer a distancia, pues también he tenido que ser flexible y dar ciertas clases a mis alumnos a distancia. Así que creo que estamos en un momento que el tener cintura es lo importante y adaptarnos a lo que esté pasando. Sí, la verdad es que yo creo que lo bueno, afortunadamente creo que somos un país y vivimos en un entorno en el que la cultura de vernos y de encontrarnos, de mirarnos a los ojos, creo que es fundamental. Y en ese sentido, en una profesión como esta, como tú dices, desde luego, que tengas ese contacto físico porque está muy bien toda la parte quizá teórica mostrarla de manera digital, pero yo creo que ese encuentro físico es fundamental porque ya no solo es lo que aprendas, sino cómo te lo transmiten y cómo debes aprender tú a transmitirlo. Pues yo creo que eso es básico. Es que mira, muchas veces tú puedes mandar algo, un producto online, y se está viendo cómo se hace un masaje o cómo se hace un tratamiento. Pero ¿y la postura de la profesional? ¿Y el gesto tal que no me gusta cómo se ha puesto el Kleenex, el tisú en la mano o cómo ha usado la toalla o cómo...? O sea, hay cosas que tienen que ser presenciales. Si bien es cierto que podremos hacer lo más que podamos a distancia, eso también, y tenemos que reinventarnos en cierto modo en todo lo posible. Pero nunca vamos a poder sustituir en esta profesión la parte de tú a tú. Pues justo, en esa parte de tú a tú es donde nosotros en Salon Look esperamos que todos los profesionales este año vengan. Desde IFEMA se está trabajando para unos protocolos donde toda la seguridad esté completamente asegurada. hemos pasado por un aprendizaje quizá forzoso, pero que también nos ha llegado, nos ha llenado de orgullo, como hacer este hospital que hemos tenido en IFEMA, y eso nos ha servido para avanzar en esas medidas y en esos protocolos para que las entradas estén bien definidas, todas las medidas de seguridad. Y ahora ya cuando tengamos el Salon Look, pues justo será la ocasión para que en nuestro programa de actividades y en toda la parte expositiva podamos tener ese encuentro con los profesionales. Y ahí es donde tú juegas un papel fundamental como asesora técnica tanto del Congreso como de los talleres de masajes del mundo. Vamos si quieres avanzar a nuestros amigos que nos están escuchando, unas mínimas pildoritas, pero para que tampoco tenemos que despertarles las ganas de venir, pero que mantener el secreto porque estamos seguros de que este año será maravilloso. Cuéntanos un poquito, Consuelo. Este año más que nunca. Mira, lo que ha pasado con IFEMA ha sido, por desgracia, como ha sido, pero por otro lado nos ha dado una serie de conocimientos que creo que es el Congreso que más va a saber de cómo cuidar a las personas cuando entran y cuando salen y cuando están allí. Así que en ese sentido yo estoy segura que todo el mundo vamos a poder estar tranquilos, tanto los que trabajamos como todos los visitantes que estoy segura van a ser muchos como cada año, son cada día más. Bien, pues este año en el Congreso, como siempre, vamos a tener un día de Congreso y un día de Masajes del Mundo. Los Masajes del Mundo de este año yo sé que van a sorprender. Igual en el Congreso. En estos últimos años nos hemos ido superando año a año, lo cual hay que agradecer a IFEMA el esfuerzo que ha hecho en el sector de estética. Yo hace cinco años, seis, que comencé a colaborar con Salón Look y para mí era un congreso muy importante, muy, muy importante, pero que sobre todo se preocupaba mucho del tema de peluquería o esa era la idea que yo tenía. Y en los últimos años las esteticistas, las mejores esteticistas del país vienen a Salón Look porque se llevan todas las novedades, se llevan un montón de ítems, de pequeñas cosas y grandes cosas para poner como novedades en su salón de estética. conocen marcas, conocen equipos electroestéticos, hacen entre ellas un intercambio fabuloso de ideas, de conocimientos, de intercambios. Y por supuesto que tanto el Congreso como Masajes del Mundo se vuelca para que ellas de verdad se vayan felices y satisfechas de lo que han aprendido. Y ya, ¿cómo les recomendarías a las marcas? Porque muchas veces, bueno, pues las profesionales, nosotros desde la organización trabajamos para que estén presentes las marcas tanto de aparatología como de estética, pero ¿tú qué les dirías a las marcas para que estuvieran presentes en la feria? Yo les diría a las marcas que donde están las mejores profesionales tienen que estar ellos. No es normal que vengan las mejores profesionales del país y de fuera del país y las grandes marcas no estén donde están las profesionales. Podemos decir, bueno, es que hay marcas que hacen su propio Congreso. Es verdad, pero no todas las esteticistas van a su Congreso. Además, medirse con la competencia es sanísimo y es un crecimiento. Si tú tienes enfrente y al lado y al otro lado marcas que compiten contigo, tú te esfuerzas en ser mejor. Y la competencia es sanísima. Eso por un lado y por otro, hay que ir a buscar a las profesionales en activo. Y en Saloon Look vienen las profesionales en activo, las mejores, porque además pagan su Congreso, hacen el esfuerzo de hacer un viaje, de pagarse un hotel. Entonces, la persona que hace eso es de verdad una persona que trabaja en su sector y que es una persona inquieta, con inquietudes de saber más. Yo creo que es un error no estar. ¿Es mi opinión? Pues nada, este año a ver si hay muy pocos errores y tenemos allí las mejores marcas. Por supuesto que a las mejores profesionales las tendremos. Y será un placer volver a compartir con todo el mundo este interesante programa de actividades que estamos programando ahora mismo. Y sobre todo, bueno, pues deciros que IFEMA es vuestra casa y que Saloon Look, por supuesto, está a la disposición de todos los profesionales para abriros sus puertas y mostraros todos los contenidos, especialmente este de estética, que también está dirigido técnicamente por Consuelo Silveira. Así que nada, en los próximos días iréis recibiendo más información. Y nada, Consuelo, mil gracias una vez más. Te tengo que decir que para nosotros y para mí en particular es una pieza valiosísima y que te quiero muchísimo y espero que estés, vamos, trabajando mucho, que sé que pones toda tu imaginación y todo tu empeño en el Congreso. Así que mil gracias. Para mí sois una inspiración, una motivación y todo mi cariño y toda mi energía está puesta en Saloon Look. Pues nada, así la recibimos. Un beso. Adiós, amigos. Adiós.